Los equipos de rescate que buscan el avión de Malasia, desaparecido hace mes y medio con 239 personas a bordo, investigan si los restos de un avión encontrados en la costa este de Australia pertenecen al vuelo MH370. El lugar específico de la IAFGOS ubica en la playa a unos 10 kilómetros al este de Augusta, localidad en el suroeste de Australia. Los escombros fueron entregados en una comisaría donde se les hizo una serie de fotografías. Posteriormente las imágenes fueron enviadas a los investigadores que, a su vez, ya las han remitido a las autoridades de Malasia. Este martes se informó sobre la posibilidad de empezar las operaciones de búsqueda del avión desde cero si no hallaban en los próximos 10 pistas sobre su destino en el Océano Índico. Si los expertos llegan a determinar que estos escombros pertenecen al vuelo MH370, quedaría totalmente descartado que el piloto logró aterrizar el avión en algún lugar, como ya empezaban a sospechar a algunos rescatistas debido a la ausencia de evidencia sobre una catástrofe. El vuelo MH370 de Malasia Airlines desapareció de los radares el pasado 8 de marzo, dos horas después de despegar de la capital Malasia, Kuala Lumpur, rumbo a Pekín. Inmediatamente se emprendió una intensa búsqueda, principalmente en el mar de China meridional. Tras más de dos semanas de búsqueda, las autoridades de Malasia anunciaron que el Boeing 777 había caído en el océano Índico sin dejar supervivientes. Hasta la fecha no han podido localizar ningún escombro que pertenezca a la nave.